¡Aaaaaaah! Suelo, cuidado, esto no es un juego O te caerá del cielo, un piano, un abuelo Créelo o no, que te quedan dos días Sé que te pone una copa y dos días Una copa y dos días, coño no te rías O caerás, te caerá un chaparrón 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 Te caerá un chaparrón Yo voy a ver cómo caes Caes, 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 caes Todo el mundo caes Caes, 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 caes Cuidado que te caes Ya te lo avisé, vaya mierda traes Yo la mía la pisé Mira que mire y patina sobre paté de praline Mi jeto de papel mancheca, yo como un crochet Sobre un coche, coño chungoche Un segundo por los aires y me fundo en un coche Si lo sé que lo aprendí de peque La primera va para la cara, no arrazo de tembleque Si alguien está libre de pecado Pues que pequeme, te damos el mojón Antes que se quebren, esquívanos El vuelo como un shuriken, gang como Kenny Que se oculten como creen, digo gang como Clinton Como King Kong, desde El Quinto Donde salvará la nube, Clinton Cae con el Tint PE recibido, crínto De uno sabordazo con Pre fin Cae, 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 cae. Cae, 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 cae cae Cae, 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 cae cae, 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 cae Cada uno cae, 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 cae cae, 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 cae. Cae, 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 como tiras un pastizo, cae, como lluvia de granito Si los balas no lo bajas del chorizo, y aterrizas en la espalda de un erizo ¿Quién te cura las espinas? Tiene a tu maleta con remites aspirinas Son como garras de acón, las macetas que te caen el balcón ¿Qué harán falta más que una tirita? No se curará ni con la parita ¿Qué harán chichilla o grita? Pleno pulmón, pon atención porque Llega un barrón y da el chaparrón, llega con el agua que te marchas en agua de marrón Da igual si vas sin guagua, si conduces un jaguar o tiras de una yegua con un clarro de cartón Estos son, son las carras del monstruo, no quiero ver la fiera que te espera en el rostro con el sol Me fumé un calostro, caí en el acto, con un lleno de costo Soy tosco, tosco como tos, cuando no coloco los calos, loco, toco los, saco los tópolos Ey loco, toco tos, los palos, toca tos, los calos, no me coloco, con poco no El quiero a de repente sonó, con ruinos diferentes o no Si estaban impacientes yo no, yo quiero ver cómo caen con mi chaparrón Cae, 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 cae